Con sabor, son así, ángeles, para todo Chile, nuestros amigos de Facebook. Ya no me miras como antes, extraño tu sonrisa con fraser. Ya no quiero que estés distante, sabiendo cuánto, cuánto te quiero. Y el tiempo que pasó fue mejor para nosotros, ¿por qué me quieres olvidar? Ya no sé, claro, así fui yo, o quizás vos fuimos los dos. Ya no sabemos que la voz, solo se vive si hay dos, solo de a dos. Uno en el otro, tratando siempre de ayudarnos. Y el tiempo que pasó fue mejor para nosotros, ¿por qué me quieres olvidar? Ya no sé, claro, así fui yo, o quizás vos fuimos los dos. Ya no sabemos que la voz, solo se vive si hay dos, solo de a dos. Y el tiempo que pasó fue mejor para nosotros, ¿por qué me quieres olvidar? Y el tiempo que pasó fue mejor para nosotros, ¿por qué me quieres olvidar? Ya no sé, claro, así fui yo, o quizás vos fuimos los dos. Y el tiempo que pasó fue mejor para nosotros, ¿por qué me quieres olvidar? Y el tiempo que pasó fue mejor para nosotros, ¿por qué me quieres olvidar?